...ese argumento al resto de los parlamentos nacionales. Una verdad a medias es siempre peor que una mentira descarada, porque el que la pronuncia, al igual que el embustero, no busca la verdad. Pero le queda siempre el burladero de la media verdad que ha verbalizado. Que es lo que acaba de hacer Soraya Sáenz de Santa María, al decir que el parlamento catalán ya no representa a los catalanes. Es verdad. La sociedad catalana, de momento, es mayoritariamente contraria al separatismo. Pero su parlamento es mayoritariamente separatista. No es representativo. Es verdad. Pero solo una verdad a medias, y Soraya lo sabe, porque también sabe, o debería saber, que el Congreso de los Diputados, del que ella forma parte, tampoco representa a la sociedad española en general. Representa solo a los partidos políticos, que con el aval necesario del voto de los españoles, solo se interesan por sí mismos y legislan, como en el caso del PP, en contra de la voluntad de sus votantes, abiertamente. El voto en España es solo un peaje ineludible para los partidos políticos. Por eso en España la democracia parlamentaria ya no es representativa. Es solo una partidocracia convertida... Gracias.